Y estos son los cultos que el diablo les tiene miedo ¡Oh, santo es Dios! ¡Aleluya! Estos son los cultos que el diablo teme. Cristo vive para siempre, santo. Si tu hora le tienes miedo, si tu ayuna le tienes miedo, si tu aplaude le tienes miedo, si tu hora le tienes miedo, si tu danza le tienes miedo, si tu gritas le tienes miedo. Le tienes miedo, 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 si tu aplaude le tienes miedo, si tu grita le tienes miedo, si tu ayuna le tienes miedo, si tu danza le tienes miedo, le tienes miedo. Le tienes miedo, 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 le tienes miedo. ¡Muévete, hermano, para que el diablo tenga miedo y se corra! ¡Aleluya! Vive para siempre, el diablo va para afuera Y Cristo va pa' adentro, el diablo va pa' afuera Y Cristo va pa' adentro, el diablo va pa' afuera Y Cristo va pa' adentro Qué bonito Santo el que vive para siempre Te alabamos porque él está vivo La iglesia está cansada, pero no se quieren ir La iglesia está cansada, pero no se quieren ir La iglesia está cansada, pero no se quieren ir La iglesia está cansada, pero no se quieren ir Le piden fuego, le piden fuego Que quieren fuego Está pidiendo la iglesia Santo, es que quieren más del Señor Qué bonito Esto sí es alabarle Si tú tienes sed, ven a él Si tú tienes sed 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 Ven a él Acércate al Señor y Él te va a dar agua viva, santo. Él te dará agua viva, Él te dará agua viva, Él te dará agua viva, Él te dará agua viva. El Señor está a tu diestra, el Señor está a tu diestra, no importa la dificultad, Él siempre te ayudará, no importa la dificultad, Él siempre te ayudará. El diablo va para afuera y Cristo va para adentro, y es que Dios, tenemos que darle chance a Él para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya, santo, si tú alabas le tienes miedo, si tú cantas le tienes miedo y si predicas también le tienes miedo, santo el que vive. Gracias por ver el video.